A Bejorral se sumó a la segunda carrera de la mujer, Mujeres sin Miedo, que en el 2013 llevó un mensaje de una adolescencia libre de embarazos. En A Bejorral se realizó esta carrera el pasado 9 de junio en el Parque de la Independencia, donde los competidores, hombres y mujeres llegaron desde temprano a la alcaldía a recibir su número para competir. Luego se realizó una jornada de motivación y calentamiento en el parque principal y se agradeció a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta actividad. Hoy hay que agradecerle a muchas instituciones, a la policía, a las instituciones educativas, al hospital, a los funcionarios de la administración municipal, a la red de mujeres públicas, a la red de mujeres jóvenes calentos. Muchas personas han participado para que este encuentro deportivo de hoy sea todo un récord. Nuevamente reiterar los agradecimientos y las felicitaciones también a la Escuela de Música de A Bejorral. Dentro de la carrera se tuvieron mujeres inscritas desde los 5 años hasta mujeres de la tercera edad. También muchas de las mujeres estuvieron acompañadas de sus esposos, familiares y amigos, quienes corrieron junto a ellas por una adolescencia libre de embarazos. La ganadora de la carrera fue Paula Alejandra Arias, quien recibió un bono de 200 mil pesos, un trofeo y una medalla. El segundo lugar fue para Lady Ríos, quien recibió trofeo y medalla. Y el tercer lugar para Julia Navarra, quien recibió medalla. Las siete concursantes siguientes recibieron una medalla de premiación, la cual fue asumida por la administración municipal. Las ganadoras, todas, son integrantes del equipo de fútbol femenino de nuestro municipio. El alcalde de A Bejorral, John Jairo Manrique Hernández, hace un balance de la jornada. Muy contento con los resultados de esta primera carrera de la mujer en A Bejorral. Una gran participación. Más de 300 personas participaron en esta actividad deportiva, que traía un mensaje muy especial y muy oportuno para nuestro municipio. Prevenir los embarazos en los adolescentes de este municipio. Apoyamos esta actividad porque tiene plena coherencia con nuestro plan de desarrollo. Nuestro plan de desarrollo sabemos que viene del programa de gobierno. Allí nos comprometimos a darle una gran participación a las mujeres, incluso desde nuestro gabinete. Nos comprometimos que el 50% de los cargos directivos iban a estar en manos de mujeres. Y también nos comprometimos con que un joven menor de 30 años estaría en un cargo directivo. Y así estamos dándole participación a esta población. También vamos a invitarlos al 28 de junio. Vamos a hacer la segunda versión del Festival de Fútbol Femenino. Ya tuvimos la primera versión en el municipio. Fue muy exitosa. Entonces, vamos con la segunda el fin de semana del 28 de junio. Agradecerle pues a todas las personas que participaron de esta gran carrera de la mujer, a todas las instituciones que se vincularon e invitarlos para que nos sigan apoyando en estos programas y proyectos que tienen que ver con la equidad de género. En la premiación también se entregaron unas medallas de reconocimiento a las mujeres de las instituciones educativas de la zona rural que se vincularon con esta actividad. Y también llevaron el mensaje de una adolescencia libre de embarazos y de una sexualidad responsable. Mi nombre es Dora Arboleda Castrillón. Venimos de la institución educativa RUDAR. Soy la doca Baena. Venimos a representar el colegio porque realmente nos parece una actividad deportiva excelentemente bien. ¿Qué piensas del mensaje que está transmitiendo esta carrera? No, que tenemos que ser las mujeres sin miedo y que realmente hay que prevenir un embarazo porque un embarazo en adolescentes no es conveniente. ¿Cómo se sintieron en la carrera? Nos sentimos maravillosamente porque realmente es un deporte que hay que cultivar cada día más y hay que fortalecernos como nosotros como adolescentes o mayores. Agradecemos y felicitamos a las personas que corrieron por las calles de nuestro municipio, lo mismo que a todas las instituciones que se vincularon con la realización de esta jornada, al Hospital San Juan de Dios, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, Cuerpo de Bomberos, a las instituciones educativas Manuel Canuto Restrepo, Normal Superior y Fundación Celia Duque y a la red de mujeres públicas de nuestro municipio. Mi nombre es Paula Alejandra Arias Álvarez, vivo en el municipio de La Ceja, pero soy nacida de aquí de Abejorral. Excelente, fue una participación muy motivada, hubo compañeras muy destacadas, gracias a todas las compañeras del equipo de fútbol y a toda la comunidad que nos apoyaron, al alcalde que hizo este evento. La verdad es muy motivante porque últimamente hay muchas mujeres que están en embarazo y entonces eso ya se ve muy mal en la sociedad y sería muy bueno que se animaran con el mensaje y lucharan por lo que quieren, por sus sueños, por sus metas. Pienso que es una carrera muy importante, ya que nos tuvieron en cuenta al género femenino y que primera carrera que se hace a tan evento a la mujer, sobre todo en lo competitivo y la frase que me llama mucho la atención, que es por una mujer libre de embarazo. Tengamos en cuenta que vivir una vida sexual activa, pero sana y responsable. Y les doy una frase muy importante que es muy radical en mi vida, que es la actividad física que sea una prioridad en tu vida, ya que tu salud y bienestar no dan espera. O sea que desde ya las animo para que se animen y a participar en los diferentes eventos que hace la administración, tanto a nivel cultural como deportivo. Por su parte, la comunidad se mostró entusiasta con esta actividad y se espera que se sigan generando espacios de participación de la mujer. Desde la Administración Municipal de Borral en Buenas Manos, desde el despacho de la primera dama Andrea Vargas Arias y desde la Red de Mujeres Públicas del municipio de Borral, realmente nos sentimos muy satisfechos con la realización de este evento. Tuvo una acogida muy buena donde tuvimos participación de niñas desde los 5 años hasta señoras desde los 62 años y la compañía de los hombres. Nuestro proyecto es trabajar por programas que permitan la inclusión, participación y desarrollo de la mujer abejorraleña. No solo por libre embarazos en adolescentes, sino también para que ella gane espacios que nunca hemos tenido en el municipio. Entonces, esta es la invitación para que todas las mujeres que nos están viendo, niñas, jóvenes, adolescentes, adultas, adultas mayores, nos acompañen en todas estas actividades que preparamos con el mayor de los gustos para que todas podamos participar.